Ponte así, Pepe, saludando. Ponte así. Hola, anda. Ahí tenemos otro. Vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba, me. Vamos hacia arriba, hombre. Por allí, por la puerta. Ahí, para que lo vas hacia arriba. Pues a verlo, ahí le hace la foto. Una foto. Vea, vea, está grabando. Tartarías, esa foto. Vea, vea, va a que va a ser una foto. ¿Está lanzando foto? Vea, 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 para hacer foto, para grabarlo. Para grabarlo. Vea, vea. No, 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 esta la percadera. Sí, una bella. Vamos a borrarlo una mano. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Rígalo. No te veo que te mandes. ¿Qué es? No te entes. Y yo con los lácteos. Eso es para los contables, para los contadores. Rígalo, rígalo. Hombre, rígalo. Estás aquí ahora tonteando. Rígalo, rígalo. ¿Por qué lo quieres? Ya. Ya. Ya con el crimen. Igual con los pelos se lian el pie. Es un tuputa madre. Tuputa. Y ahora, ahora, ahora. Sí, grabando estoy. Pero ya ves. Me ha puesto desorreando. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Altoán, ponese ya cuatro. No, no, no. No, no, no. Ya con la puta de los pelotones. Hala.